La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Iluminación Llegar a la Iluminación Al despertar Al estado de santidad Hermanos y hermanas Los sábados Los sábados Oración hermanos y hermanas Podemos acelerar la historia También con la oración Acelerar la iluminación Con la oración ¿Qué queremos hermanos y hermanas? Y aquí por favor Por favor Apliquémosnos Apliquémosnos Aquello que le exigimos a los políticos Cuando no hacen algo Y sabemos que pueden hacerlo ¿Qué decimos? No hay voluntad política No hay voluntad política Para resolver este problema Porque este problema Se puede resolver Y no se resuelve Ya decíamos hermanos Bastarían tres personas Para realizar el cenáculo Todos los sábados Todos los sábados Seis de la mañana Santísimo expuesto Y ya Tomamos el tres Porque había tres personas Tres hombres En aquella montaña Para pelear La batalla de Yahvé Moisés Su hermano Aarón Y Hur Tres hombres En la cima de una montaña Deciden el curso De un acontecimiento Y en que era Moisés Tenía las manos en altos Vencía a Josué Cuando bajaba las manos Vencía a Malek De cómo es posible Que no consigamos Tres personas Todos los sábados En una parroca O en una capilla Para realizar el santo cenáculo Por favor Entonces hermanos Hermanas Démonos prisa Hermanos a la obra Vamos a trabajar Vamos a trabajar Cenáculo Cenáculo Para conquistar Y llegar Hermanos a la adoración Perpetua Todos los días Los siete días De la semana Veinticuatro horas Todos los días Hermanos a los hermanos Esto será una realidad Que la fe Nos lo dice Pues el Papa San Juan Pablo II Dijo Cuando tengamos Adoración Perpetua En todas las parroquias Del mundo Habrá paz En la humanidad En toda la parroquia Del mundo Los siete continentes Donde quiera Donde quiera que haya una parroquia Católica Adoración Adoración Perpetua Habrá paz En la humanidad Ustedes se imaginan Hermanos y hermanas Que en la república dominicana En nuestra pequeña isla Nuestra pequeña isla En cada parroquia En cada capilla Todos los sábados Jerezo del Santo Cenáculo Siempre sueño Hermanos y hermanas Con el obispo El pastor El cabeza De su diócesis De su arquidiócesis Tempranito Seis de la mañana Dirigiendo el cenáculo O iniciando el cenáculo Porque siempre Ya los misterios Se distribuyen Entre los feligreses Pero el obispo Inicia el cenáculo Y terminar con la Santa Misa El obispo De Santo Domingo El obispo De Santiago El obispo De La Vega El obispo De Mao Monte Cristo El obispo De San Francisco De Macorí El obispo De Puerto Plata El obispo De Higüey El obispo De Baní El obispo De Barahona El obispo De San Juan Jorvalo ¿Y qué demonio Aguanta eso? ¿Qué pecado? Y Jorvalo Alrededor De esa diócesis Todos los sacerdotes A la misma hora Santísimo expuesto Rosario En pocos años Hermanos y hermanas Se ven Se ven Los frutos De un pueblo Que ora Cambios sustanciales Pecadores Que se convierten A Dios Jamás se hablará De qué aborto Ni aborto Y qué idolo Y qué idolo De género Esa droga Toda esa maldad Eso irá desapareciendo Con un pueblo Que hace oración Y cree En el poder De oración Hermanos y hermanas Este siglo es nosotros Siglo XXI Siglo de la vida De la alta gracia De monoprisa Entonces no podemos Permitirnos Hermanos y hermanas Pasar un siglo Y seguir reproduciendo República Dominicana Como está Porque está bien Ahí uno ve progresos Pero que eso No llega a todos O sea Yo tengo el testimonio De mi barrio Yo nací en Higüey Yo me crié En el Cadiche De Villaduante En la laguna Yo me crié ahí Y ahí estoy viviendo Yo soy testigo Hermanos y hermanas Que más de De 60 años Yo voy a cumplir Y ahora Ya cumplí los 63 En 63 años En 60 años Casi mirando Villa Duarte El Caliche Es una involución Ahí el progreso No hay Que progreso Ni progreso La casita Hoy son peores Que en el 63 Ante la revolución Había más tranquilidad Esa bulla Que no Entonces Un barrio Que en 60 años Progreso No hay progreso Después de pasar Un siglo más Reproduciendo Miseria Pobreza Se ven cambios Sociales Pero eso No ha llegado A todo Con la oración Nosotros podemos Lograr esos cambios Y sobre todo Hermanos y hermanas El cambio El cambio interior Porque sabemos Desde la óptica De la fe Que lo que interesa Es el cambio Yo siempre recuerdo Un hermano capuchino Que tuvo una vacación En un país Sumamente desarrollado De Europa Sumamente desarrollado Eso fue en Suiza En Suiza O en Suecia Uno de estos dos Y él llegó Luego a Italia A Roma Escandalizado Porque veía En la tarde Él iba al parque Y veía A todos esos jóvenes Con todo Estudio Buenos carros Drogándose Porque habían perdido El sentido De la vida El gusto De la vida Entonces Ahí no hay callejones No hay laguna Cuando llueve mucho El agua No se mete en la casa Hay buenas universidades Pero la gente Vive triste Y tan triste Que se suicida Se quita la vida Entonces El pan más importante Y el techo Más importante Hermanos Hermanas Es Dios Entonces El cató O el cristiano Está siempre convencido De que Lo más importante Es Dios Pero también Dios se ocupa Hay el salmo 68 Que dice Que Dios El mismo Dios Construye un techo A los desvalidos Hay una preocupación Permanente Por el Dios Verdadero En favor De los pobres Entonces hermanos Hermanas Hay que orar Hay que orar Cenáculo Adoración perpetua Y la República Dominicana Será diferente Tenemos hoy Hermanos Hermanas Un texto Mateo 17 10-13 Este texto Aparece Después de la Transfiguración Se trata De Elías El retorno De Elías Que se hizo presente En Juan el Bautista Simplemente Aclarar La conciencia Hermanos Hermanas Aclarar La inteligencia Y no dejarnos Engañar Por los espiritistas Y aquellos Que creen En la reencarnación Que aluden A este texto Para decir Si la Biblia Afirma la reencarnación Mira que el mismo Jesús dice Que Juan el Bautista Elías vino En Juan el Bautista El verso 11 Dice El verso 10 Su discípulo Le preguntaron ¿Por qué? Pues Dicen los escribas Que Elías Debe venir primero Respondió El Ciertamente Elías Ha de venir A restaurarlo Todo Os digo Sin embargo Que Elías Vino ya Entonces Muchos dicen Ah Elías Juan el Bautista Es una reencarnación De Elías Una falsedad Total Y no entender La palabra De Jesús El de Juan el Bautista No es una reencarnación De Elías Lo que dice El texto Esa profecía ¿Verdad? Se cumplió En Juan En Juan el Bautista No dice Moisés Vendrá un profeta Como yo Ese profeta Como yo Es Jesús Y así Interpreta Mateo A Jesús Como el nuevo Moisés Creo que Moisés Se encarnó En Jesús En la Biblia Hermanos Hermanas No hay Ningún texto Que haga referencia A la reencarnación A la reencarnación Como afirmando Que si existe La Biblia La palabra de Dios Niega Categóricamente La reencarnación Y el texto Y el texto Más Elocuente Más Feaciente Que niega La reencarnación Lo encontramos En la carta A los hebreos El capítulo 9 Verso 27 Explícito No hay lugar A equivocarse Dice El destino De los hombres Es que Mueran Una sola vez Y luego El juicio La reencarnación Dice que morimos Miles y miles De veces El texto Es explícito Y claro Y del mismo modo Que el destino De los hombres Es que Mueran Una Sola Vez No miles Y miles Y millones De veces No Se murió Y ya Y luego El juicio No hay Reencarnación Y la reencarnación Negaría Hermanos Hermanas La La salvación Que Jesús Nos ha venido A traer Como todo el mundo Se salva Nos vamos Reencarnando Nos vamos Reencarnando Nos vamos Reencarnando Entonces Jesús Para que existe Jesús Jesús no vino A salvarnos Porque todo el mundo Se salva Entonces la Reencarnación Eso Eso no No es bíblico No tiene ningún Fundamento bíblico Hermanos Hermana Vivamos Irresponsablemente La existencia Porque el destino Se le puede llamar Se le puede llamar a Dios Por ejemplo Energía En Salmo 117 Lo dice Tú eres mi fuerza Y mi energía La energía Es fuerza Pero la energía De Dios No es una nebulosa Algo que no tiene El rostro La energía Dios es energía Dios es energía De acuerdo Pero esa energía Se llama padre Esa energía Se llama hijo Y esa energía Se llama espíritu santo Entonces cuidemos Hermanos Hermanos De muchas doctrinas Extrañas La conciencia Crística Por ejemplo Se usa Mucho hoy Eso Conciencia Crística O yo soy Dios Yo soy Dios Nosotros No jamás Decimos Yo soy Dios Yo soy Hijo De Dios Por eso decimos Hermanos Hermanos Mantengámonos En la doctrina De la Biblia La doctrina Católica Jesús Es lo máximo Insuperable Ningún maestro Pero absolutamente Ninguno Ningún maestro Hermanos Hermano Supera A eso Ningún iluminado Ni musulmán Ni judío Ni budista Ni hindú Ningún maestro Pero supera Jesús Luego Si Jesús Es lo máximo Insuperable Y Él nos ha traído Otra doctrina Una doctrina ¿Por qué Están Pueden haber Algunos puntos Que coinciden Pero todo Aquello Que contradiga Lo que Jesús Me ha dicho No Cuidado Entonces hermanos Hermanas El evangelio Hagamos Como Francisco De Asís De Asís Un gran iluminado Un hombre Sumamente Despierto Y un hombre Sumamente Santo Y la norma De Jesús No fue De Francisco No fue El Corán No fue Ningún Los Vedas Hindúes La norma De Francisco El evangelio De Jesús Entonces Sobre todo Nosotros Hermanos Hermanas Los cristianos Católicos Vamos Vamos a beber De nuestra fuente Y la fuente Es el evangelio De Jesús La humildad El desapego Total La pureza El servicio La dimensión Mística Contemplativa La oración Vivamos A Jesús Y llegaremos Pronto Al despertar A la iluminación Y al estado De santidad El evangelio De Jesús Bien hermanos Hermanas Démonos prisa Aceleremos La historia La historia Necesita ser Acelerada No a nivel De ciencia Tenemos Mucha ciencia Si no No a nivel Político Si no La historia Necesita ser Acelerada Hermanos Hermanas A nivel Espiritual Y esa aceleración Y esa aceleración Solo se consigue Desde la santidad Adoremos Aquel Que nos hace santos Jesús Señor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María María Santísima Virgen de la Altagracia Protectora del Pueblo Dominicano Intercede Por nosotros María Santísima Virgen De las Mercedes Patrona del Pueblo Dominicano Ruega Por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres El buen Samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita Este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío En ti confío Jesús En ti confío Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús. Bendice el planeta Tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amén. 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 Amén.